Una administración fallida que no supo elegir a sus funcionarios, eso es el Ayuntamiento de Pablo Gutiérrez Lazarus, afirmó la consejera estatal del PRD Lucía Florentina Rodríguez Eguan, quien aseguró que los funcionarios despedidos son cómplices de la corrupción del municipio panista. Porque no sabemos si lo están haciendo solamente para desquitarse o realmente lo están haciendo porque tiene un compromiso con el pueblo, que es lo último que podríamos pensar. Creo que ellos también son responsables y tanto la Auditoría Superior del Estado, como el Cabildo, como la Contraloría, tienen que fincar responsabilidades contra estos servidores públicos. Ellos eran partícipe de toda esta bola de corrupción. La también ex regidora perredista dijo que esta administración municipal no se desquebraja porque nunca logró levantarse, con lo que desafortunadamente los principales afectados han sido los carmelitas. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.